Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A día de hoy el fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona está prácticamente descartado. El Inter no quiere bajar de la cláusula de 111 millones de euros y el Barça no va a llegar a pagar tanto por el delantero argentino. Pero atención a esta noticia de última hora. El Barça acaba de atar a un pedazo de delantero. Ya le están llamando el nuevo Ronaldo Nazario. Juega en el Salzburgo, tiene 21 anitos, es de Zambia y ya ha mejorado con creces los números de Haaland. Se llama Patson Daka. Juzguen ustedes mismos. 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 Juzguen ustedes mismos.